Música Creador me copia con novedad ahí tenemos visualizados dos masculinos con las decisiones que pasó 9-11 por el tema de robo de los medidores de gas están cruzando San Martín y Montevideo sentido Mainpú, van con una bola blanca aparentemente ahí tendrían los elementos sustraídos O van a ser trasladados a la dependencia entonces, perdónate, ponemos 100 metros seguidos. ¡Excelente trabajo!